Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de quinto grado, vamos a explicar lo que es el numeral uno, que tiene que ver con el resuelve de la clase de repaso y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. En el numeral uno dice así, coloca en orden las letras que corresponden a los literales que encerraste y descubrirás el nombre del oso panda. Ahora, vamos a contestar esta preguntita chicos, lo primero que vamos a hacer, vamos a efectuar lo que es la operación. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que es 80.32. Lo vamos a multiplicar por 10. Ahora, ¿cómo vamos a efectuar esa operación? Sencillo, ¿verdad? Venimos nosotros y decimos lo siguiente. Multiplicamos, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 1 por 0 es 0, 1 por 8 es 8 y agregamos un 0. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1, 2, entonces decimos de derecha a izquierda, 1, 2 y ubicamos el punto acá. Y en el literal a, así nos va a quedar la repuesta. Esto es lo mismo a que nosotros digamos, lo siguiente. Y vamos a colocar nada más el 2, sin necesidad de poner el 0. Esta expresión es lo mismo que este. Y la repuesta lo vamos a dejar de esta forma. Ahora, si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que la respuesta que tiene la zanahoria con la respuesta que nos dio es incorrecta. Por esa razón, no vamos a encerrar esta letra. ¿Qué te parece, mi asistente? Y así es como vamos a contestar lo que es esta preguntita. Ah, en el siguiente tenemos 47.71. Lo vamos a multiplicar por 10. Y nos echamos el mismo piquete. 1 por 1 es 1. 1 por 7 es 7. 1 por 7 es 7. 1 por 4 es 4. Como tenemos un 0, lo agregamos. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Veamos. Tenemos 1, 2. Entonces, de derecha a izquierda decimos 1, 2 y ubicamos el punto acá. Esta respuesta es lo mismo que nosotros digamos. Sin necesidad de poner el 0, solamente el 1, mi asistente. Y nos vamos a dar cuenta de que esta respuesta es la misma que tenemos en la zanahoria. Coincide con la misma respuesta. Son iguales. Por tal razón, vamos a encerrar lo que es esta letra. ¿Qué te parece, mi asistente? Ajá. Vamos con el siguiente que tenemos acá. 2.3 lo voy a multiplicar por 10. Y decimos siempre, 1 por 3 es 3. 1 por 2 es 2. Agregamos un 0. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1. Entonces, de derecha a izquierda decimos 1 y ubicamos el punto acá. Ahí lo tenemos. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la respuesta nos va a dar en el literal C, 23. Ahí lo tenemos. No hay que perder de vista que esta es la respuesta del literal B y esta es la respuesta del literal C. Ahora, en el literal D, bueno, si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que está incorrecta lo que tenemos en la zanahoria. La correcta es esta. Por esa razón no lo vamos a encerrar la letra. Hoy vamos con este. 0.8 por 10. Y decimos 1 por 8 es 8. 1 por 0 es 0. Agregamos un 0. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1. De derecha a izquierda decimos 1. Y lo que tenemos acá es lo mismo decir nada más el 8. Y esa sería la respuesta del literal D. Si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que aquí lo tenemos como 80. No es igual a la respuesta que nos dio. Por esa razón, aquí en la zanahoria la respuesta está incorrecta. Por esa razón no lo vamos a encerrar la letra, mi asistente. ¿Qué te parece? Bueno, y así vamos a ir haciendo cada una de las operaciones. Ahora vamos con este. Decimos acá 85.534 por 100. Bueno, multiplicamos 1 por 4 es 4. 1 por 3 es 3. 1 por 5 es 5. 1 por 5 es 5. 1 por 8 es 8. Y agregamos 2. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1, 2, 3. De derecha a izquierda, 1, 2, 3. Y ubicamos el punto acá. Que esto es lo mismo a que nosotros digamos 8, 5, 5, 3. Y el 4. No hay necesidad de poner estos 2 ceros, mi asistente. Y esta sería la respuesta. Ahora, si lo comparamos, nos vamos a dar cuenta de que no coincide con la respuesta de la zanahoria. Está mala. Por esa razón no lo vamos a encerrar la letra. Ahora, vamos con el siguiente. El que tenemos acá. Hagámoslo aquí por cuestión de espacio. 65.78 multiplicado por 5. Siempre 1 por 8 es 8, 1 por 7 es 7, 1 por 5 es 5, 1 por 6 es 6. ¿Cuántos ceros tenemos? Tenemos 2. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? 1, 2. De derecha a izquierda, 1, 2. Y ubicamos el punto acá. Esto es lo mismo. Pongamos la respuesta acá, mi asistente. Es lo mismo a que nosotros digamos 6, 5, 7, 8. Sin necesidad de poner que lo cero. Y así nos va a quedar la respuesta. Si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que no es igual, ¿verdad? Por esa razón no lo vamos a encerrar porque esta respuesta está incorrecta, la de la zanahoria. ¿Qué te parece, mi asistente? Vamos con el siguiente, este. 74.6 multiplicado por 100. 1 por 6 es 6, 1 por 4 es 4, 1 por 7 es 7. Agregamos 2, 0. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1. Entonces, de derecha a izquierda decimos 1 y ubicamos el punto ahí. Esto es lo mismo que nosotros digamos 7, 4, 6 y 0. Sin necesidad de poner el punto 0. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que esta respuesta es la que tenemos acá. Por tal razón, vamos a encerrar esa letra, ¿verdad? Que está buena, mi asistente. Ahora, en el siguiente, este. 0.7 multiplicado por 100. Y decimos 1 por 7 es 7. 1 por 0 es 0. Agregamos 2, 0. ¿Cuántas cifras decimales tenemos? Tenemos 1. De derecha a izquierda 1. Y ubicamos el punto aquí. Esto es lo mismo a que nosotros digamos, sin necesidad de poner el 0 a la izquierda, porque 0 a la izquierda no contiene, solamente vamos a poner el 70. Esta sería la respuesta correcta. Ahora, si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que aquí es 700 y aquí es 70. No es igual, o sea que aquí está incorrecta. Por esa razón, no lo vamos a encerrar la letra. Ahora, vamos con el siguiente, el que tenemos acá. ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente. Si nosotros efectuamos esta división. 415.6 entre 10. Ahora, aquí hay una cifra decimal y aquí no. ¿Qué te parece si le colocamos el punto 0, mi asistente? Y nos vamos a dar cuenta que tanto en el dividendo como en el divisor tenemos una cifra decimal. Por lo tanto, vamos a dividir como que si fueran números naturales. O sea, omitiendo los puntos decimales, vamos a decir 415, luego el 6. ¿Entre qué? Entre 100. Estamos omitiendo los puntos decimales. Ahora, y luego nos vamos a dar cuenta de que toca a cuánto. Nos vamos a dar cuenta de que toca a 4. 4 por 0. 4 por 0, 0 para 5, 5. Lo vamos a hacer así por cuestión de espacio. 4 por 0, 0 para 1, 1. 4 por 1, 4 para 4, 0. Bajamos la siguiente cifra que es 6. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que toca a 1, ¿verdad? 1 por 0, 0 para 6, 6. 1 por 0, 0 para 5, 5. 1 por 1, 1 para 1, 0. Agregamos aquí 0 y aquí punto para continuar la división. Y nos vamos a dar cuenta que toca a 5. 5 por 0, 0 para 0, 0. 5 por 0, 0 para 6, 6. 5 por 1, 5 para 5, 0. Agregamos 0 para continuar la división. Y toca a 6. 6 por 0, 0. 6 por 0, 0. 6 por 1, 6 para 6, 0. Ahí lo tenemos. Y nos da el residuo 0. Por tal razón, estaríamos diciendo, si nosotros comparamos la respuesta, aquí tenemos 41.56, 41.56. Lo vamos a encerrar, mi asistente, porque la respuesta está correcta. Y pongámoslo aquí siempre cerquita, como decía mi abuelito, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora, en el siguiente, veamos pues, 92.1 entre 10. Aquí hay una cifra decimal y aquí no. Agregamos el punto 0 y vamos a omitir los puntos decimales. Y vamos a dividir como que si fueran números naturales. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que toca a 9. 9 por 0, 0 para 1, 1. 9 por 0, 0 para 2, 2. 9 por 1, 9 para 9, 0. Agregamos aquí 0. Y aquí, ¿qué? Vamos a agregar el punto. Ahora, y nos vamos a dar cuenta que toca a 2, 2 por 0, 0 para 0, 0. 2 por 0, 0 para 1, 1. 2 por 1, 2 para 2, 0. Ahí lo tenemos. Agregamos aquí 0 para continuar la división. Y nos vamos a dar cuenta que toca a 1, 1 por 0, 0 para 0, 0. 1 por 0, 0 para 0, 0. 1 por 1, 1 para 1, 0. 9.21. Y lo vamos a poner acá. Ahora, y si ustedes observan, chicos y chicas, no lo vamos a encerrar la letra porque no es la misma respuesta. Esta respuesta está incorrecta según la zanahoria. Ahora vamos con el siguiente. 74.8 entre 10. Siempre. Aquí tenemos una cifra decimal. Aquí no. Agregamos aquí 0.0. Y vamos a dividir como que si fuera número natural. Vamos a omitir los puntos decimales, mi asistente. ¿Qué te parece? Y dividimos de esta forma. Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 7, ¿verdad? 7 por 0, 0 para 8, 8. 7 por 0, 0 para 4, 4. 7 por 1, 7 para 7, 0. Ahora, agrego aquí 0 y aquí un punto para continuar la división. Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 4. 4 por 0, 0 para 0, 0. 4 por 0, 0 para 8, 8. 4 por 1, 4 para 4, 0. Agregamos aquí 0 para continuar la división. Y luego nos dan cuenta de que toca a 8. 8 por 0, 0 para 0, 0. 8 por 0, 0 para 0, 0. 8 por 1, 8 para 8, 0. Y me va a quedar entonces la respuesta 7.48. Y es igual, ¿verdad, mi asistente? Son iguales. Está correcta la respuesta de la zanahoria. Entonces, vamos a encerrar la letra. Luego, vamos con el siguiente. 6.5 dividido entre 10. Bueno, nos echamos el mismo piquete. ¿Cómo? Bueno, nos vamos a dar cuenta de que como aquí hay una cifra decimal y aquí no, agregamos aquí punto 0 y vamos a dividir como que si fueran números naturales. Vamos a omitir lo que son los puntos decimales. Entonces, vamos a dividir como que si fueran números naturales. Dijimos, vamos a omitir los puntos decimales. Bueno, entonces decimos 65 entre 100. Ahora, como no se puede, mi asistente, entonces agregamos aquí 0 y 0 punto. Y nos vamos a dar cuenta de que toca a 6. 6 por 0, 0 para 0, 0. 6 por 0, 0 para 5, 5. 6 por 1, 6 para 6, 0. Agregamos aquí 0 y toca a 5. 5 por 0, 0 para 0, 0. 5 por 0, 0 para 0, 0. 5 por 1, 5 para 5, 0. Entonces, me va a quedar la respuesta 0.65. Veamos si está correcta. Nele Pastel. Ahora, por cuestión de pasos, chicos y chicas, pues venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece si venimos nosotros y lo decimos de esta forma? Vamos a hacerlo aquí. Si los chicos hacen 485.7 y lo dividen entre 100, ojo, nosotros lo vamos a dejar así por cuestión de espacio. Ahora, si ustedes efectúan esa división de acuerdo a como aprendimos, les va a dar como respuesta 4.857. Y si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que está mala la respuesta, ¿verdad? Aquí tenemos 48.57, mientras que aquí es 4.857. Entonces, por esa razón no lo vamos a encerrar, ¿verdad, mi asistente? Ahora, vamos con esta siguiente zanahoria, esta. Tenemos lo que es 4.1 dividido entre 100. Por cuestión de espacio lo estamos haciendo así. Si dividimos 4.1 entre 100 y nos va a dar como respuesta 0.041. Y si comparamos, nos vamos a dar cuenta que tampoco es correcta la respuesta que está en la zanahoria, está mala. Por esa razón no vamos a encerrar esa letra, ¿verdad, mi asistente? Ahora, en el siguiente tenemos el 24.9 entre 100. Si nosotros dividimos 24.9 entre 100 y nos va a dar como respuesta 0.249. Y si nosotros comparamos, nos vamos a dar cuenta que la respuesta está incorrecta, ¿verdad, mi asistente? Por esa razón no lo vamos a encerrar. Y por último tenemos lo que es el 53.9 entre 100. Si nosotros dividimos 53.9 entre 100 y eso me va a dar, ¿cuánto, mi asistente? Me va a dar 0.539. Si nosotros comparamos con la respuesta, nos vamos a dar cuenta que está correcta. Por esa razón aquí vamos a marcar la letra. ¿Qué letra tiene esta zanahoria, mi asistente? Tiene la letra O que casi no se ve. Lo vamos a poner aquí arribita para que los chicos lo vean. Tiene la letra O. Por esa razón lo vamos a encerrar. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esas letras. Como dice, coloca en orden la letra que corresponde a los literales que encerraste y descubre el nombre del oso panda. Vamos a ver. El primero fue este, ¿verdad, mi asistente? Lo vamos a poner acá. El segundo fue este, la letra T. El tercero fue la letra I. El siguiente fue la letra T. Y por último fue la letra O. ¿Cómo se llama este chico? Se llama Otito. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos descubriendo el nombre de nuestro oso panda. Y de esa forma, pues, ustedes tendrían que haber hecho este ejercicio. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.